Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en Plaza San Martín, ya tempranito aquí las chicas se han reunido en un día de conmemoración de reivindicación. Queremos que obviamente nos cuenten cómo se preparan para este día y cómo van a vivir especialmente este día, sobre todo en este año de 2024, donde ha habido cambios muy importantes. Bueno, muy buen día. Venimos en un proceso preparativo de muchas semanas. El colectivo de mujeres y disidencias en una multisectorial preparándonos. Tal como vos decías, Eli, este año 2024 es un año muy particular. Nosotros nos encontramos en estado de alerta a lo largo y ancho de todo el país. Y en provincia de Buenos Aires también, en todos los pueblos. Creemos que este 2024 está generando un avasallamiento muy grande de nuestros derechos, que en realidad no es el 2024 quien lo genera por osmosis, sino particularmente el gobierno nacional con sus políticas de ajuste y represivas, que tienen un doble impacto sobre los cuerpos de las mujeres y las disidencias en la medida que somos estas sujetas quienes asumimos la doble tarea de trabajo vinculada a lo doméstico y vinculada a lo reproductivo y productivo a nivel social. Que no solo tiene que ver en este contexto con el recorte presupuestario y con la disolución de un paquete muy grande de ministerios y de instituciones que tenían como objetivo en alguna medida dar respuesta a las problemáticas que nos atraviesan, sino que también tiene que ver con algo que se produce en el orden de lo simbólico, en esta intención de llevar adelante una disputa por los sentidos de nuestras vidas, cuando vemos el nivel de violencia que se replica en la voz de muchos funcionarios y funcionarias, sobre todo del gobierno nacional. Bueno, Belén, también en concordancia con lo que decía Siu, seguramente un día que también se prepara con anticipación, que va a haber alguna que otra actividad en el transcurso de este día. Sí, esto de juntarnos antes, hola a todos y a todas, ¿no? Esto de juntarnos antes implica la intención de que varios sectores, o lo más transversal que podamos podamos participar acá, en Plaza San Martín hoy a las 6 de la tarde, en una jornada de reivindicación de derechos, poniendo un poco en palabras todo esto que está diciendo Siu, con la intención de que estén las voces de las compañeras de los sindicatos, de docentes, de trabajadores de la municipalidad y de varios espacios, contando un poco cómo están viviendo todo esto que está charlando Siu y en intención del proceso de organizarnos a ver cómo vamos a pasar este año, ¿no? Y bueno, la jornada la pretendemos también igual pintando, con alguna cuestión de danza, con un poco de música, pero siempre sin perder el sentido que es de lucha, no es una jornada de lucha para nosotras. Justamente digo, como directora de la dirección que nos representa aquí a nuestra ciudad, a nivel local, pero bueno, seguramente tiene un impacto el hecho de que a nivel nacional se haya eliminado el ministerio, se haya eliminado el observatorio. Sí, nosotros acá, no sé si la palabra resistimos, pero acá la gestión municipal ha intentado sostener lo que estaba, reforzando la atención en todo el polo que está en servicio local, la dirección de niñese, el lanzamiento del programa Envión y la dirección de género. Pero sí es verdad que el gobierno nacional ha cortado, prácticamente está cortado el programa Acompañar, eliminó un ministerio, el ministerio de las mujeres está quedando desfinanciado, porque no hay dinero, porque no baja, entonces es muy difícil y es muy cruel tener nada más que palabras cuando vos querés responder a personas que están sufriendo violencia. Pero siempre costó mucho dar respuesta porque son situaciones muy complejas, pero ahora tenemos un poco menos de herramientas que antes, pero también hay mucho más compromiso de la red por fuera de específicamente lo municipal, ya estaba, pero hay que armarse más para poder acompañar a quienes están sufriendo situaciones de violencia. Bueno, Lili, desde el Movimiento Evita también, estando presente en este día. Sí, bueno, buenos días, gracias a ustedes. Bueno, un poco haciendo referencia a lo que las chicas ya dicen, no voy a ser reiterativa, sí decir que Movimiento Evita adhiere, por supuesto, a esta lucha, a la resistencia, como dijo recién Belén, de un intendente que no baja los brazos y que sigue sosteniendo todo esto para que su pueblo sea asistido. Y por sobre todas las cosas, recordar que hoy se conmemora justamente la lucha y la defensa de los derechos de aquellas mujeres que fueron inmoladas hace mucho tiempo, defendiendo justamente todo esto que estamos diciendo y que poco a poco se van disminuyendo y se van sacando. Me gustaría plantear también que más allá de poder hablar un poco de lo que pasa a nivel local y de la gestión y de esto, retomar que esto es una asamblea de mujeres que son de varios lugares, que nos juntamos para hablar de esto, que cada cual desde su espacio va a comentar lo que es, a poco esboza lo que le pasa en Evita o en la Muni, pero que la idea es acompañar, pero que sea una convocatoria transversal y que estén las voces de todas, ¿no? No sé si las compañeras quieren agregar algo en torno a eso. Esta resistencia que ustedes mencionan, ¿cómo la van a articular? ¿Cómo se van a unir? ¿Van a surgir nuevos proyectos para autosolventarse, por decirlo así, para ayudar, para poder ayudar? ¿Ustedes tienen pensado algo? O sea, abroquelarse en la resistencia, que es la única manera, ¿no? Bueno, en esa línea venimos hablando de la asamblea, desde la asamblea generar un espacio permanente, tener reuniones periódicas y trabajar desde ahí. Todas las que estamos acá presentes pertenecemos a distintas organizaciones de lucha feminista. La asamblea está conformada por sindicatos, por docentes, por centros de estudiantes, por organizaciones, por colectivos culturales. Así que lo importante es eso. Y lo importante de la convocatoria de hoy, más allá de todo lo que se va a hacer, es tener en cuenta eso, que es importante reunirnos. Estamos en un momento muy duro, que muchas mujeres lo están pasando muy mal y se vienen tiempos muy difíciles y tenemos que estar organizadas para eso, para poder resistirlo. Bueno, podríamos decir, como decía Siu, ¿no? Es un año donde están tal vez hasta más alerta que otros. Hola, ¿qué tal? Sí, es un año en donde hay que seguir aclarando obviedades más que nunca, ¿no? Como que más que nunca. Y estar juntas y trabajar juntas más que nunca. ¿Qué le genera miedo, le genera incertidumbre, preocupación, lo que está pasando a nivel nacional? Por supuesto que genera preocupación e incertidumbre, porque todos los días nos desayunamos con situaciones nuevas que parecen demenciales, incluso en algún sentido, que al menos a mí me pasa de que no imaginaba posibles en el plano del campo político, porque pensaba que había ciertos acuerdos que tras el retorno a la democracia se habían elaborado en esta sociedad y evidentemente no. Son cosas que no competen específicamente a la mujer, digamos, ¿no? Como en el marco del que estamos hablando hoy, ¿no? Que nos competen a todos y a todas. Venimos viendo un avasallamiento de los derechos de conjunto hacia todos los sectores de la población. No nos referimos específicamente a lo que tiene que ver con la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, y a la eliminación de una serie de políticas que tenían como objetivo el acompañamiento a las personas en situación de violencia de género o el reconocimiento de las identidades, sino que la crisis económica producida y programada por este gobierno, que no es nueva, digo porque vemos a los mismos personajes que formaron parte del megacanje que llevó al estallido social en la crisis del 2001, en esta alianza de la libertad de avanza y el Frente Cambiemos. También se está avanzando en el retroceso, por raro que suene, de nuestros derechos, cuando se pone en tensión el hecho de que en este país haya o no haya habido desaparecidos y si son más o menos desaparecidos, cuando se está poniendo en tensión el derecho a recibir educación sexual integral en las escuelas, que es una herramienta fundamental para trabajar sobre las violencias que hoy sabemos que se van a profundizar porque la crisis económica tiene un impacto fundamental en la violencia al interior de las familias cuando no hay sustento para parar la olla diariamente, estamos hablando de la eliminación del presupuesto destinado a los 45.000 comedores comunitarios que funcionan en todo el país y que todos los días dan de comer a 11 millones de personas, en un marco en donde la inflación viene escalando de una manera tremenda y para la mayoría de las familias es imposible poder acceder al alimento porque hoy van al supermercado y en 3 días van al supermercado y no saben con cuánto dinero tienen que contar, estamos hablando de jubilados que cobran 180.000 pesos y no se está poniendo en discusión hoy el salario mínimo cuando la mayoría de la población sigue cobrando 180.000 pesos y la canasta básica familiar ronda alrededor de los 600.000. Sí, además también vemos todos los días alguna situación donde el presidente o cualquiera de su equipo ejerce bullying y hace chistes obscenos y promueve el maltrato con palabrotas y bueno, nada, digo, no es como que, no sé si justamente estamos en época de seguir diciendo viedades, todo el mundo lo ve y mucha gente lo avala y se ríen y a nadie se le despierta una alerta con esto, es como tremendo, eso es lo que asusta, ¿no? A nosotras nos pone más fuerte en la lucha, ¿no? En esto de juntarnos más y justamente afianzarnos en la lucha, pero sí, claro que asusta porque es aberrante. A mí me gustaría agregar que me parece que está como habilitado en torno a lo que decía Mercedes un discurso de odio y que hay una intención de subir a los feminismos como enemigos públicos entonces ahora somos los responsables de todo lo que fracasó antes y de todo lo que va a fracasar ahora y la verdad es que no entendés lo que es la lucha feminista cuando nos ponemos en esos lugares pero bueno, nada, me parece que podríamos seguir un montón hablando de esto pero la idea de hoy era invitarlos, ¿no? A la plaza, invitarlas. ¿Qué va a pasar con el tiempo con esta? Buena pregunta. En principio la convocatoria es para hoy, viernes 8 de marzo a las 18 horas en Plaza San Martín. En caso de lluvia se va a pasar para mañana 9 de marzo, mismo horario y mismo lugar, 6 de la tarde en Plaza San Martín. Gracias a ustedes.